Pero en Caracas habrá una ruta mayor para los siete templos. Meisberg nos cuenta. Adelante. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Basílica de Santa Teresa porque el día de hoy será presentada la agenda de trabajo, las actividades que se van a realizar por parte de la Alcaldía de Caracas y el Gobierno de Caracas durante esta Semana Santa, Caracas 2022. Escuchemos de inmediato. Un saludo a toda Venezuela. Nos encontramos aquí al frente de la Iglesia Santa Teresa, muy querida por los caraqueños y caraqueñas y que en esta Semana Santa vamos a tener muchos visitantes en Caracas y sobre todo al Centro Histórico, aquí a nuestra Iglesia Santa Teresa, visita al Nazareno con las diferentes actividades que va a tener la Iglesia aquí en Caracas. Bueno, aquí estoy con el Jefe de Gobierno de Caracas, donde tenemos una agenda para esta Semana Santa. Venimos del despliegue de Semana Santa Segura y vamos a estar desplegados en todas las parroquias de Caracas en diferentes actividades y que después que estuvimos con el almirante en jefe, Remigio Ceballos, todos los comandantes de los organismos de seguridad ciudadana, pues venimos aquí a dos pasos de la Plaza Diego Ibarra a la Iglesia Santa Teresa a informar al pueblo caraqueño de las diferentes actividades que tenemos en Semana Santa. Comenzamos el día lunes con el día sábado, este día sábado, pero antes del día sábado, ustedes saben que hoy es viernes de concilio y en el viernes de concilio vamos a tener una actividad, una misa muy bonita en la Iglesia de la Pastora, donde estarán también la orquesta sinfónica y otros artistas que por tradición hacen esta misa sacra. Entonces esta tarde comenzaremos en la Iglesia de la Pastora, en la parroquia de la Pastora. Después el día sábado estaremos con un festival de papagayos. Saben que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, además de todas las festividades eclesiásticas para la renovación de la fe, la espiritualidad, la esperanza, pues todo el apoyo a la Iglesia, nos han pedido los permisos necesarios ya y el apoyo necesario y cuenta la Iglesia con todo el apoyo para que aquí en Caracas, pues todo lo que se tiene planificado hacer, pues aquí está el gobierno de Caracas y la alcaldía de Caracas para apoyarlo. Entonces este sábado tenemos el primer festival de papagayos. Este festival de papagayos es en el Parque Alí Primera, asistirán unos 5.000 niños de las diferentes parroquias de Caracas y eso será un día para los niños, para los niños porque vamos a tener el cierre de las audiciones de Corazón Llanero. Saben que la semana pasada comenzamos y participaron más de 100 niños en esta audición y tenemos unos finalistas que se van a presentar y va a ser allí en vivo en el Parque Alí Primera, Nahum. Y allí con este cierre de la audición donde se van a escoger los dos niños que representarán, una niña y un niño que representarán en el talento de Corazón Llanero y bueno, allí van a ser escogidos. Pero ese día vamos a tener sorpresas y vamos a cerrar esa audición de los niños caraqueños y caraqueñas con unos artistas que van a estar allí de sorpresa, Nahum. ¿Tú sabes cuáles son los artistas que van a estar allí? Bueno, un espectáculo Corazón Llanero. Después de ese número importantísimo, además de 5.000 niños, levantar, elevar los papagayos ahí en el Parque Alí Primera, bueno, entonces podremos nosotros disfrutar de los talentos que han clasificado en esta ronda de Corazón Llanero y al finalizar esa ronda ya de los finalistas, entonces bueno, esperamos clasificar y traernos esa victoria y bueno, y para celebrar esta primera tanda de Corazón Llanero en Caracas, bueno, va a estar ahí una tremenda conocida de la música criolla. Anamina Amezquita, se llama ella, ¿no? Amezquita. Jennifer Mora y María Ángel Colinas, que va a estar ahí con nosotros exactamente disfrutando del cántico Llanero, pero también hay unos hombres, mi almiranta. Sí, está Rey Armas, Teo Galíndez y Alejandro Rondón. Eso es como un premio a los niños que van a estar allí para que vean esos artistas famosos, venezolanos, de la música llanera, la música folclórica, para que nuestros niños los vean, porque es el ejemplo que han dado ellos y ahora nuestros niños y nuestras niñas pues participan en festivales de música llanera, de música criolla. Y el domingo, Nahum, ¿qué tenemos en la agenda? Bueno, el domingo vamos a estar nosotros bien desplegados, después de lo que es nuestra actividad, que por supuesto, bueno, hay una actividad religiosa. Fíjense que hay algo bien importante que destacar, lo decía mi almiranta ahorita. Vamos a estar nosotros y hemos asumido, precisamente por instrucciones del presidente, quien ha pedido que la ciudad se vista de juegos tradicionales. Hay dos esquemas fundamentales. Uno tiene que ver con los siete templos, que va a tener una temática correspondiente a la vida de Jesús, a nuestro encuentro, las palmas, todo lo que significa la entrada triunfante de Jesús en el ámbito de las Pascuas y también lo que es la captura, crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Pero el domingo, este domingo, bueno, lo vamos a esperar a todos los jóvenes, niños, en el Parque Boyacá, allá en el Mirador Boyacá, donde vamos a tener distintos juegos tradicionales. Hay que prepararse para la carrera de saco, mi almiranta. Ah, el huevo y la cucharilla, todo lo que tiene que ver con el trompo. Ah, por ahí hay un video viralizado, ah, de mi almiranta bailando un trompo, bailando un trompo. Ah, bueno, yo no sabía que mi almiranta bailaba trompo y se lo dimos y de repente allá en el Paraíso, en San Martín, lanzó el trompo y bailó ese trompo. Está viralizado ese video. Bueno, los muchachos que hoy, lamentablemente tenemos que decirlo, ¿no? La tecnología, mi almiranta, y todos sabemos que hay una evolución propia de los sistemas y esto ha disminuido lo que es el contacto con los juegos tradicionales. En la propuesta que hemos hecho, mi almiranta y mi persona, a los compañeros de Caracas y lo que ha aprobado el presidente de la República, bueno, juegos tradicionales para los más pequeños de la casa. Vuelve el trompo, la perinola, el papagayo, y ya la ciudad está alumbrada, pues, y adornada con estos juegos tradicionales. Y el día domingo, este mismo domingo, nos vemos allá a partir de las 9 de la mañana en el distribuidor, o mejor dicho, en el mirador Boyacá. Y el domingo en todas las iglesias se estará celebrando el Domingo de Ramos. Ya vi un video por allí con el gobernador de Miranda, con los palmeros de Chacao, que bajaron las palmas. Las palmas como es tradición y que este domingo serán bendecidas en la misa de Domingo de Ramos. Y cada quien, pues, que asistirá a las misas. Yo voy a asistir aquí en la iglesia Santa Teresa en la tarde. Mira esta iglesia Santa Teresa con la misión Venezuela Bella. Nuestro presidente dio la instrucción en ese plan de recuperación de iglesias. Y vamos a entregar junto a Jacqueline Faría esta iglesia recuperada al 100%. Qué bella está la iglesia Santa Teresa para recibir a los feligreses a partir del día domingo. Domingo que será el Domingo de Ramos y hay varias misas a diferentes horas, pero preparándonos para esa semana, ese miércoles, donde tendremos la misa al aire libre en la plaza Diego Ibarra. Ya están todos los permisos y todo el apoyo para que se haga esta gran misa en la plaza Diego Ibarra con toda la seguridad y la protección y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Ya nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos dijo del 70% del aforo en cada iglesia, pero aquí la iglesia Santa Teresa que es visitada por la mayoría de los caraqueños, pues se queda pequeña y vamos a hacer esa misa a las 4 de la tarde, nos dijo el padre a las 4 de la tarde al aire libre, pero que comenzarán el miércoles santo desde las 5 de la mañana todas las misas aquí en la iglesia Santa Teresa, 5, 8, 9, 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, pues será allí en la plaza Diego Ibarra. Y ahí también, María Miranda, estamos tomando todas las previsiones con respecto al tema del COVID-19, todo lo que ha sido pues también el trabajo que hemos hecho en este marco, sírvase esta plaza para poder hacerlo al aire libre y de manera que la gente también pueda protegerse. Exactamente el día lunes y miércoles, todos estos días lo estamos dedicando a los juegos tradicionales, donde sin duda alguna, bueno, el día lunes y martes, en San Agustín, en el sector Ciudad Alfuerte, el Valle, en las parroquias, Sabana Grande, 19 plazas, entre bulevares y plazas, el paseo Los Próceres, todo esto que está adornado con la temática de juegos tradicionales tendrá actividades tanto de la Alcaldía de Caracas como del Gobierno de Caracas en una agenda cultural bella para los más pequeños de la casa. Precisamente, María Miranda también nos ha pedido en este marco que sea esta semana más para los chamos, más para los niños, y no vamos a tener así grandes conciertos en la ciudad. Por lo tanto, entonces vamos a estar desplegados en las comunidades con juegos tradicionales. Por ahí estábamos hablando del palo en cebado, estábamos hablando de los chimichimitos, esos juegos que son juegos tradicionales propios. De nuestros barrios también el coco, lo que es la competencia del coco para conservar el coco, para el arroz con coco. Bueno, ahí en Caracas seguramente vamos a ver mucho esto dentro de las comunidades, con los clases, y después llegamos al miércoles que anunciaba mi almiranta, por supuesto, de lo que ya sería mi almiranta. Aquí estaría entonces lo que sería el tema de... El recorrido del Nazareno, después de esa misa en la plaza Diego Ibarra, pues se hará el tradicional recorrido. El año pasado lo hicimos en vehículo por toda Caracas, llegó hasta Miranda, pero ya recuperando, pues, que va a tener un 70% en la foro de las iglesias, después de esta misa principal en la plaza Diego Ibarra, se comenzará un recorrido por el centro, saliendo de allí, de Santa Teresa, de aquí de Santa Teresa, Cruz Verde, después por Velázquez, Ciprese, la avenida Lecuna, Reducto, Miranda, San Pablo, Municipal La Palma, y volver a Santa Teresa. Un recorrido que estará presidido por todos los padres, por la misa principal hará nuestro querido cardenal Baltazar Porra, y toda la iglesia que lo acompañará, pues, en esta misa y en el recorrido, hasta llegar a la iglesia Santa Teresa. También queremos informar que para el día jueves, también la iglesia evangélica tendrá un evento, que lo va a llamar El Renacer, ¿no?, en el Parque Los Cabobos. Naúm, explícanos allí cómo va a ser lo de la iglesia evangélica. Sí, bueno, también la iglesia cristiana evangélica aparece, pues, dentro de esta temática de esta Semana Mayor, recordando, bueno, al Cristo Redentor, al Cristo también de los pobres, a nuestro Cristo el Nazareno, y precisamente, bueno, a ellos han propuesto sumarse a la agenda, y en esta agenda la iglesia cristiana evangélica, con los pastores, van a ir al Parque Los Cabobos, ahí van a hacer un cántico, se llama Un Cántico para el Renacer, en ese tema de lo que es el Renacer. Recordemos que Jesucristo le explicó a Nicodemo que cómo podía un hombre nacer de nuevo si tenía que meterse en el vientre de la mamá, entonces le dijo, Jesús, no, el Renacer es del Espíritu. Y un cántico para el Renacer, precisamente, es esto lo que nos trae. Pues, invitamos también a todos aquellos que quieran escuchar canciones que vienen del alma en adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, bueno, ahí vamos nosotros a tener ese espacio presto. Además que el Parque Los Cabobos también ha sido cita para varias actividades importantes, y es un parque grande, ahora mismo también comienza a convertirse en una locación turística, y bueno, ahí van a estar los cristianos evangélicos en este cántico para el Renacer, mi almiranda. Bueno, y así continuamos, viernes, sábado, domingo, con las actividades recreativas en todas las plazas, monumentos turísticos, y también, bueno, cerraremos la misa de acción de gracia, ¿verdad? El día domingo, también vamos a tener una misa de acción de gracia en el Paseo de los Prócenes, muy visitado, muy turístico, para la recreación, cultura, deporte, y además que está bien adornadito con estos juegos tradicionales, y es muy visitado, entonces vamos a dar esa misa de acción de gracia que vamos a hacer en el Paseo de los Prócenes, pero en todas las iglesias de Caracas, pues estarán abiertas al público para la misa de acción de gracia en todas las iglesias de Caracas. Mi almiranda, hay un evento importante también que nosotros hemos propuesto a los compañeros que seguramente se van a quedar en la ciudad. Están en la alternativa de las personas que, bueno, van a visitar los siete templos, que nosotros vamos también a acompañar, mi almiranda y mi persona, vamos a tener un despliegue en todos los siete templos. Ya se escuchaba ahora mismo sus palabras, mi almiranda, en el tema de seguridad. Hay un despliegue impresionante de seguridad en la ciudad de Caracas, y el día sábado vámonos pues los corredores, los atletas, los deportistas, nos vamos allá a los próceres. De ahí vamos a lanzar el gran maratón 18K para todas las personas que, bueno, practican este deporte que son del atletismo, corredores, tenemos muchos en la ciudad de Caracas. Y precisamente, bueno, en estos días vamos a dejar allí en lo que es la salida de los monolitos. Bueno, la ruta va ahí hacia Plaza Venezuela y después de vuelta hacia los monolitos 18K, mi almiranda. Sí, el maratón, pero también a los que nos gusta caminar también tenemos la caminata. Ah, no es puro maratonista. Así es. Los que quieran caminar también van a acompañar en una caminata de 10K, en la caminata. Así que están todos invitados. Vamos con muchas actividades para la familia, para la juventud, para los niños y tengan la seguridad todas las familias caraqueñas que en este despliegue que se hizo en el día de hoy con todos los organismos de seguridad ciudadana, van a estar protegidos para que puedan caminar tranquilamente, desplazarse a los siete templos, a la visita a los diferentes templos de Caracas y cumplir pues con todas estas tradiciones pues nosotros vamos a tener la garantía de la seguridad y la paz en todos los rincones de Caracas. Si hay alguna pregunta... Ah, bueno, vamos a la ronda de preguntas. Dada la información de la agenda de Semana Santa Caracas 2022, se abre la ronda de preguntas por venezolana de televisión Meisberg Bolívar. Buenas tardes. La alcaldía de Caracas y el gobierno de Caracas nos ha venido sorprendiendo con distintas actividades. Primero, durante carnavales con un ciclo de conciertos. En esta oportunidad algo novedoso este festival de papagayos. Se estima que la participación sea de al menos cinco mil niños. Quisiera saber cómo va a ser ese proceso organizativo, cómo va a ser el proceso de inscripción para que los niños participen y además cómo incorporan al poder popular en estas actividades que están organizando durante la Semana Mayor. Y por último, esta Semana Mayor es una semana que generalmente es para reflexionar. ¿Qué mensaje envía la alcaldía de Caracas y el gobierno de Distrito Capital al pueblo venezolano durante esta fecha? Sí, bueno, primero, en el tema del papagayo recordemos que son dos actividades, ¿no? Está el tema del papagayo que va a ser a las nueve de la mañana como lo anunciaba mi almirante y luego Corazón Llanero. En el tema de Corazón Llanero las audiciones se dieron, estamos finiquitando el proceso. En el tema del papagayo todos los muchachos que se acerquen al Parque Aliprimera a partir de las nueve de la mañana podrán participar en este festival. No es solamente el tema de alguna competencia con los papagayeros, sino todo lo contrario, que toda persona que no sepa pueda también aprender en ese lugar tenemos entonces maestros papagayos y bueno, ahí nosotros esperamos más o menos según lo que hemos hablado entre las parroquias y las personas que van ahí allá más o menos como unos cinco mil niños que van a estar haciendo papagayos encontrándose pues con los juegos tradicionales mi almirante. Así es, todo el que quiera visitar el Parque Aliprimera y así no sepa volar papagayo allí lo han enseñado. Si no lleva papagayo le van a enseñar y le van a dar su papagayo para que participe. Esto es una competencia en familia para nuestros niños y para nuestras niñas pero es muy bonito que los padres participen, ¿no? en el rescate de estas tradiciones en los juegos tradicionales. También el mensaje a la nación el mensaje a Caracas bueno, que son días de regocijo de encuentro de unidad de que asistamos a estas actividades que asistamos a la iglesia que renovemos la espiritualidad de todo la fe la esperanza que aquí estamos en Venezuela con el diálogo ojalá en nosotros bueno, ya toda esa violencia quede atrás que sea un reencuentro de todos que participemos todos una reconciliación nacional de todos los venezolanos y venezolanas y que ya vivimos vivimos lo malo que viene resistimos y que ahora vamos a esa prosperidad hagámoslo juntos y juntas esa reconciliación necesaria para nuestra patria Seguimos con la ronda de preguntas por Benevisión Liz Flores Buenas tardes a las autoridades presentes a propósito de que estamos frente a la iglesia de Santa Teresa ustedes ya han hablado del despliegue de seguridad del recorrido que van a hacer que esperan del comportamiento de la ciudadanía que recomendaciones se les puede dar a los feligreses tomando en consideración que después de dos años de pandemia de cuarentena van a poder asistir a venerar al Nazareno de San Pablo que es una tradición muy caraqueña que recomendaciones se le da a las personas que van a acudir a este templo desde el punto de vista de evitar tanta aglomeración y también con respecto a lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad que le podemos decir a la ciudadanía también tomando en cuenta que ya la alcaldía está cumpliendo con los procesos de desinfección de los espacios públicos como lo vemos allí con el equipo de desinfección que está presente en los diferentes lugares públicos bueno nosotros esperamos de todos los feligreses de todos los caraqueños y caraqueñas bueno que cumplan con todas las medidas de bioseguridad que asistan a los templos que se cumplan con el 70% del aforo en las iglesias que aquí particularmente en esta iglesia de Santa Teresa después que se cumpla con el aforo pues vamos a tener unas pantallas de lado y lado para la gente que se quede afuera porque esta iglesia este históricamente la más visitada en Semana Santa vamos a tener unas pantallas del lado norte y sur de la iglesia para las que se quedan afuera puedan participar ¿verdad? participar a través de esta pantalla aquí vamos a tener desplegado todo protección civil bomberos de Caracas vamos a tener los puestos de comando a los lados de las iglesias para atenderse hay aglomeración de gente hay alguna persona que necesite del primero auxilio o como ocurre en las concentraciones un desmayado pues tenga inmediatamente los primeros auxilios ya los bomberos protección civil los organismos de seguridad pues están preparados para prestar todo este apoyo alrededor de todas las iglesias de Caracas ¿Naúm? Sí, sí importante destacar que vamos a visitar todos los templos de la ciudad de Caracas como lo anunciaba mi almiranta Carmen Meléndez primero tiene que haber una convocatoria a la conciencia nuestra de que bueno tenemos que seguir protegiéndonos gracias a Dios hay una vacunación en Caracas de más del 100% que es una gran meta que nos trazamos y ya la cumplimos pero igual hay que mantener todas las medidas de bioseguridad hay que mantener su alcohol hay que llevar su tapabocas puesto tenemos que intentar garantizar todo lo que son las medidas que hasta ahora nos han traído como consecuencia bueno todas las mejores decisiones y las mejores condiciones ante el COVID-19 entonces por eso incluso la puesta en escena que anunciábamos también de la de Guibarra para que bueno el día miércoles que es un día de los más masivos estamos hablando de más de 250 mil personas amanece amanece aquí en cola es mucha gente entonces bueno nosotros vamos a estar atendiendo con los elementos propios de bioseguridad desinfección pendiente pues de esta situación para que no haya ningún tipo de de como se llama de levantamiento de esta curva en Caracas bueno si no hay más preguntas le deseamos a todo el pueblo venezolano una feliz semana santa que tomen todas las medidas de precaución las medidas de bioseguridad que bueno vayamos a la iglesia vayamos a a los sitios que querramos con la familia disfrutar en familia en ese rescate de la gastronomía de los dulces populares de semana santa y también de los juegos tradicionales le deseamos pues una feliz semana santa a todo el pueblo de venezuela y especialmente al pueblo de Caracas bien acabamos de escuchar a las autoridades en lo que ha sido la presentación de esta agenda semana santa Caracas 2022 un ciclo de conciertos un festival de papagayos en lo que se estiman participen más de 5 mil niños de la ciudad de Caracas asimismo ha hablado de las actividades que tienen previstas para lo que serán las comunidades del distrito capital todo esto para garantizar que el pueblo venezolano pueda disfrutar de estas actividades también en los templos han hablado de un aforo del 70% superior al año pasado pero por supuesto haciendo la invitación al pueblo venezolano de que utilicen las medidas de bioseguridad es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto